Iniciamos con una vigilia que se llevó a cabo esta noche en el Centro de Detención de Inmigración para apoyar a los inmigrantes detenidos. Los estudiantes de la Universidad de Denver fueron quienes organizaron este evento. Nuestra compañera Priscila Cabral Pérez nos tiene la historia adelante. A través de esta vigilia la comunidad le envió un mensaje de solidaridad a los reclusos y a los legisladores les exigieron que cambien las políticas que permiten que compañías como GIO se lucren de la desdicha de familias inmigrantes. Varias organizaciones pro-inmigrantes, incluyendo la Alianza de Estudiantes Latinos de la Universidad de Denver y el American Front Service Committee, se congregaron en el Centro de Detención de Inmigración en Aurora para abogar por los reclusos. Mucho dolor, mucha angustia, el trato es inhumano, es inhumano, los custodios nos tratan como basura. De acuerdo con estos activistas, los centros de detención privados como este tienen cuotas por cumplir que sirven de incentivo para detener al mayor número de inmigrantes posible. Por cada cama que llenan es dinero que ganan personas de corporaciones más grandes, entonces detienen a personas indocumentadas para hacer dinero de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras experiencias. Y mientras estas compañías se lucran, son las familias inmigrantes las que pagan el precio. Uno corre el riesgo todos los días de que sus padres sean detenidos o sean deportados y estamos aquí para decirle a las autoridades de Colorado y de los Estados Unidos que mantengan a nuestras familias unidas. También piden que cese el maltrato a los detenidos. Hay muchas mujeres ahí encerradas que están enfermas, que no les hacen caso. María Castillo salió del centro de detención justo esta noche y la presencia de los manifestantes la conmovió. Ojalá y Dios quiera que les hagan caso y ojalá y Dios quiera que nos traten como gente. La próxima vigilia se realizará el primero de febrero aquí mismo en el centro de detención en Aurora. Para más información pueden marcar el 303-623-3464. Informo para Noticias Univisión Colorado, Priscila Cabral Pérez habrá regreso al estudio con mis compañeros. Muchas gracias a Priscila Cabral Pérez por ese reporte desde el centro de detención de migración en Aurora.